La formación de la clase gobernante, ¿no? Aquí simplemente no, ¿no? Entonces, ¿quiénes forman a la clase gobernante? Bueno, los universales o se forman generalmente en el extranjero, ¿no? Ahí los forman y los mandan, pues, ¿no? Entonces, encontrar un ministro de Economía que venga de London School of Economics o venga de Yale o venga de Harvard con una idea clara de qué hacer en el país es muy difícil, ¿no? Casi siempre nos van a traer lecturas de Friedmanianas, de cualquier autor de moda que lo repite muy bien y lo presenten, dados, estadísticas, modelos macroeconómicos, ecuaciones, etcétera, que nadie entiende, incluso seguro que ellos mismos tampoco. Pero bueno, así lo presentan y la consecuencia que terminan diciendo es, bueno, esto significa que ustedes no se meten en la economía y esto sigue siendo negocio privado. Eso es esencialmente todo, ¿no? Todo lo demás es paramenta retórica, ¿no? O sea, la gente no se mete, esto es un asunto de los grandes mercados y por lo tanto la teoría económica va para ahí. ¿Cómo formamos a los gobernantes? Entonces, en el país ha innovado en el tema de... Ahí hubo, como sabemos en el periodo de Velasco, el Instituto de Administración Pública, que de algún modo formaba algunas conciencias, se perdió, se convirtió en Servir, que es Servir un concurso de currículos, ¿no? Servir es una institución que hace concursos de currículos para poder ver a quién pone a quién, ¿no? Y en ese concurso rigen las leyes que rigen la política. Se pone a cada quien de acuerdo con la influencia que tiene en el equipo que se dona, ¿no? Y así nos movemos en la creencia que el concurso público resuelve los problemas de falda de una formación de verdaderos gobernantes, ¿no? ¿Cómo hacían los incas la formación de la clase gobernante? Pues lo hacían de manera continuada, lo hacían los amautas, lo hacían los camayos, los iban seleccionando. Se dice que entre los herederos de la llamada nobleza, ¿no? Que se le llama así porque, bueno, los europeos a todos le llamaban nobleza, a todos le llamaban iglesia, a todos le llamaban religión, ¿no? Pero entre la gente que trabajaba con el Inca se escogía a las descendencias y lo que uno se hacía era formarlos para el gobierno. ¿Pero qué se les enseñaba? Econometría, matemáticas, cómo hacer modelos macroeconómicos, cómo hacer presentaciones en los grandes talleres, cómo hablar en público. No, se les enseñaba cómo hacer el bien común. Esa era la esencia de la República Inca, ¿no? Cómo buscar el bien común y la paz. Y para eso se formaba, ¿no? Y entonces se empezaba. ¿Cuál asiento que se ha hecho más cercano en el país sobre el tema? Así el tema en la Academia de la Magistratura. Pero ¿qué es la Academia de la Magistratura? Supuestamente dirigida a formar jueces, ¿no? Que reúnen a los jueces que pasan pruebas escritas y orales en cargo de criterios que ellos seleccionan. Y luego los pone en una ola para informarles de todo lo que produce el pensamiento jurisdiccional italiano, español, alemán, norteamericano, casi muy poco inglés, pero bueno. Para informarles de eso y que ellos vengan a administrar la justicia con los criterios que en esos países tienen, ¿no? Ignoran por completo cuáles son los criterios de justicia de la gente misma, cómo percibe la justicia. Tienen dificultad para entender cuáles son los conceptos de colaboración, reciprocidad, solidaridad, que están presentes en la cultura de la gente y que siguen esperando que los jueces los administren, pero ellos no se dan cuenta, ¿no? Lo hemos visto en esta sentencia última del Tribunal Constitucional, donde para ellos el problema de los pensionistas es ficción, pues hay pensionistas que están a punto de fallecer porque no tienen a qué apelar, pero para ellos no hay un problema de derecho y de solidaridad ni de justicia, sino hay un tema de equilibrio del presupuesto, ¿no? No se puede poner en riesgo el equilibrio del presupuesto, que eso es justamente para que van los ministros a estudiar a Yale, a Harvard o a las universidades extranjeras, ¿no? Para que les digan que lo fundamental es proteger la economía presupuestaria. Los derechos de la gente, eso es teoría, eso queda para los abogados, lo que decís, ¿no? Entonces, la formación de la clase está abandonada y en el mejor de los casos se reduce a un adoctrinamiento en ideas y doctrinas que funcionan afuera, muchas de las cuales son brillantes y hay que entenderlas y trabajarlas también, pero que de por sí no pueden aplicarse automáticamente a las condiciones culturales del país y eso es lo que tenemos que discutir, ¿no? ¿Cómo formar gobernantes? Pues hay que gobernarlos a través de la experiencia generacional y hay que hacerlo como lo hacen los sinos, que ya llevan, si no me equivoco, más de 700 años formando gobernantes y de ahí va saliendo la clase gobernante que integra, la sociedad en general integra al Partido Comunista también y que garantiza que cuando ya algo vino, su ideario más o menos va en la misma dirección, pero su ideario no es, por supuesto, el de cómo llegó el gobierno no para empujillármelo, sino cómo logro yo con mi país siga siendo el mejor para todos los que vivimos en ella. O sea, bien metido el chip de Confucio, el chip de la idea de vino común, trabajaba a través de cientos de años, ¿no? Y eso venían haciendo los incas en el Cusco, hasta que llegaron los conquistadores, no solo desaparecieron los quipus, sino que persiguieron a los camayos, mataron al vilaquumu y los amautas simplemente proscritos, ¿no? Y se los puso, en el mejor de los casos, en colegios de caciques que les empezaron a enseñar cómo repetir a Platón, a Aristóteles, a los filósofos griegos y olvidarse por completo de su tradición, de la tradición, de la gran tradición del gobierno que ellos venían manejando, ¿no? Entonces, ese es un tema clave. Hay que hacerlo no solo con los jueces, hay que hacerlo con los que van a la administración pública, hay que hacerlo también con los que van a ser parlamentarios, y hay que hacerlo también con los que van a administrar las cosas específicas de la República, sea como alcaldes, sea como presidentes regionales, sea como barallos de comunidades, lo que fuese, hay que formarlos, hay que formarlos, y para eso hay que hacer un trabajo, no de aula, sino de experiencia práctica, que eso es lo que en absoluto se ha trabajado en el país, ¿no? Y esto se liga con lo que ponemos ahora al frente, ¿no? Que tiene que decir, se ha puesto de moda pensar, pues, de que la mejor forma de seleccionar los cuadros del sector público es a través de los concursos de méritos, ¿no? Y qué cosas son los concursos de méritos, ¿no? Pues son catálogos que se encargan generalmente a los llamados consultores internacionales, que traen criterios internacionales, criterios foráneos para seleccionar, ¿en base a qué? Como ellos desconocen culturas, tradiciones, sentimientos, solidaridades, experiencias y éticas locales, lo que hacen es aplicar catálogos, conocimientos de lo que ellos enseñan, a ver si el de acá sabe eso, entonces quiere decir que es un buen conocimiento. Y sobre todo, si puede presentar gran cantidad de títulos, ¿no? De maestría, doctorado, postdoctorado, todo lo que se pueda acumular. Y en Perú se pone de moda y se dice, bueno, eso es el mérito público, ¿no? El otro caso es, pues, cuán exitoso soy yo, ¿no? Entonces yo soy una cuña que he demostrado que soy capaz de hacer empresa y a nivel nacional soy un gran empresario, puedo ser. Efectivamente, para llegar al gobierno se tiene que hacer evaluación del mérito y del prestigio, pero no del mérito individual. Yo puedo ser un gran empresario, pero puedo ser un gran rufián por ese mismo hecho, ¿no? Se trata del mérito público, es decir, cuánto en tu trayectoria histórica tú puedes probar que lo hiciste en beneficio de tu familia, tu comunidad, tu región, tu gente. ¿Cuánto aportaste al desarrollo de una ciudadanía real? ¿Cuánto prestigio tienes como ciudadano, no? No, pero yo tengo títulos, pues, aquí de la universidad española, ¿no? Tengo títulos de las universidades y eso a quién interesa, ¿no? Lo que tiene que ver acá no es la cantidad de... ¿Quién eres como persona, no? Y eso es lo que no tienen los mecanismos de nombramiento que se hacen en el país, ¿no? Hay que volver a una formación y a trabajar sobre la base, no del mérito individual. Yo puedo ser lo máximo como persona, como lo que sea, ¿no? No, sino del mérito público. ¿Cuánto tú puedes mostrar que has servido a tu carácter con ella y por lo tanto tienes cualidades para ser un buen gobernante? Eso es lo que se trabajaba en las escuelas de las escuelas. Aún cuando eso era lo que también se trabajaba en la educación ingaica con los camallos y los amautas, ¿no? Ese es otro tema que me parece que hay que recoger.